Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Ellas son seis de las 15 voces femeninas de Pérez Celedón que participarán en un homenaje que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en el Salón El Prado en San Isidro de El General, a partir de las 7 de la noche. Soy Bianca Cambronero, he sido cantante de diferentes agrupaciones musicales en Costa Rica, actualmente soy solista y me he unido a este gran proyecto musical en Pérez Celedón. Hola, mi nombre es Sandra Vargas, he cantado en fiestas privadas, mi pasión es cantar, creo que canto desde niña y estoy muy contenta de este proyecto que vamos a presentar el 24 de agosto, los esperamos con muchas ansias. Hola amigos, soy Jai Alfaro, cantante del Grupo Musical Línea 8, muchos años de mantenerme en el ambiente musical, los queremos invitar para este gran evento, el cual el Grupo Musical Línea 8 va a abrir el evento a partir de las 7 de la noche, así que cordialmente invitados. Hola, hola, espero que estén súper bien, yo soy Naomi Ogante, mi nombre artístico es Molly, soy una cantautora nacional y claro que soy parte de este proyecto, esta iniciativa de las voces femeninas de Pérez Celedón, los invitamos a que vayan a disfrutar un ratito con nosotras. Hola amigos, mi nombre es Yendris Zúñiga, quiero invitarlos este 24 de agosto a compartir con nosotros este evento, de verdad que están totalmente invitados de las voces de Pérez Celedón. Hola, soy Miriam Borbón, cantante nacional, desde muchos años me inicié en el canto aquí en nuestro cantón Pérez Celedón y he decidido unirme a este evento hermoso que tendremos el 24 de agosto, me encantaría tenerlos a todos ahí para que canten conmigo. La iniciativa la lidera la cantante nacional Miriam Borbón. Bueno, al cumplir mis 50 años de cantante y siendo la primera voz generaleña, tomé la decisión de hacer este evento, este homenaje y lo pensé, hablé con mi amiga Zaylen Mora y me dijo hagámoslo y aquí estamos. Son 15 mujeres entonces, son 15 voces, son 15 mujeres de diferentes edades y de diferentes agrupaciones, es así. Exacto, son 15 mujeres cantando de diferentes edades, ok, hay una niña de 15 años con nosotros y yo así la mayorcita de todas la abuelita. Son 15 mujeres de diferentes edades dedicadas a la música en diferentes géneros, el costo de la entrada es de 5 mil colones por persona y se pueden conseguir en preventa por medio del SIMPE 83-22-11-54. La actividad va a ser en el Prado, a partir de las 7 de la noche vamos a tener al grupo Línea 8 abriendo el evento a las 7 de la noche, siguen cantando las chicas y luego un cierre con el grupo El Quinteto, mi grupo musical, baile full. Así que disfrute el homenaje a las voces femeninas de Pérez Celedón.